Hola, mi nombre es María José Vargas, yo soy la gestora del proyecto Generación 3.0 en la provincia de Cartago. Actualmente nos encontramos en el Centro Cívico por la Paz, trabajando en los talleres de formación en programación en Python y producción audiovisual con un grupo de 30 jóvenes. Por este año 2018, en la provincia de Cartago, nos queda el Festival Tecnológico, que se realizará el 24 de octubre en el Centro Cívico por la Paz de Cartago. Durante este Festival Tecnológico vamos a tener talleres cortos en temas de tecnologías digitales y empleabilidad. Además, vamos a tener una feria vocacional, donde vamos a dar a conocer oportunidades de estudio, capacitación, empleo y voluntariado para jóvenes de Cartago. Durante este Festival también vamos a tener espacios de entretenimiento para que los jóvenes tampoco se aburran durante esta actividad. Nuestros aliados estratégicos para el Festival Tecnológico de Cartago son el Centro Cívico por la Paz, la Municipalidad de Cartago, el Consejo de la Persona Joven, el Tecnológico de Costa Rica y el Instituto Holcim para el Desarrollo Social. ¡Suscríbete al canal!